¿Nadarías aquí por un millón de dólares? Ok, sé que probablemente te dé miedo y digas que no, pero este podría ser el millón de dólares más fácil que ganarías en toda tu vida. En este video vemos un canal de agua y cuando la persona que filma hace zoom se nos revela una criatura marina gigante en el fondo. Según los comentarios, se trata de un pez pleco y hay que admitir que están en lo correcto. Y aunque pueda parecer amenazante y dé un poco de miedo, este pececito se alimenta de algas y restos del fondo del agua. Así que no tenés nada de qué preocuparte, no te va a atacar. Y aunque parezca gigante, en realidad no lo es. Si bien pueden crecer hasta 60 centímetros, generalmente no superan los 20 centímetros. Mucha gente los coloca en sus acuarios, donde no son territoriales con los otros peces. Solo puede haber problemas si pones más de uno en la misma pecera, porque se pueden atacar entre ellos. Así que si un millonario demente te ofrece un millón de dólares para que saltes y nades acá adentro, metete sin pensarlo. Yo lo haría.